Música Seis meses del carnaval de negros y blancos de pasto, estamos muy contentos con recibir ya la pieza comunicacional que nos va a permitir realizar la promoción y difusión de nuestra fiesta magna. Vengo participando ya hace varios años y bueno, esta fue la propuesta que ganó. Me llena de felicidad total, que una idea mía sea la imagen de nuestro carnaval y sea reconocida a nivel mundial. A los jurados calificadores les llamó mucho la atención la apropiación del espacio público, el que se mira la calle, la senda del carnaval, los caminantes, los hacedores de esta fiesta magna y por supuesto las modalidades que se presentan en el carnaval con su diversidad cultural. La senda la traté de ver yo como el lugar donde se corta la rutina, la cotidianidad de la ciudad y nos llena, y nace la alegría, nos llena de colores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!